Bienvenidos a un espectáculo único, la saga más larga de la historia que puedes vivir cada semana en directo. Una temporada sin guión, improvisada por unos protagonistas. Los mejores del mundo que no dejan de ensayar por ofrecerte esta obra maestra. Una superproducción rodada con más de 20 cámaras y la última tecnología. Capítulos con un ritmo frenético, en los que también eres el protagonista. Sí, porque creas la trama junto a muchos otros como tú. Este espectáculo va más allá de fronteras y culturas. Seguidores, fans, lo ven en cada rincón del mundo. No siempre te gusta lo que pasa. Hay días que sientes una inmensa alegría y otros un profundo dolor. Pero créeme, al final habrá merecido la pena. No es ficción, no es suspense, no es un thriller ni nada de eso. Es algo mucho más grande. Y tras 90 temporadas, la emoción sigue intacta en la Liga Santander y la Liga Smart Bank. No es fútbol, es la Liga. No es falsificada. No es tan grave.